¡Atención! Si Fusso le gana Fokker... ¡Velocinando! Si Fusso le gana Barto... ¡Cállate! Si Fusso le gana Barto es campeón de la ley dupla Así que un aplauso por esta batalla, ¿ok? Ok, ahora... Cállate, ahora comienza... Barto termina Fusso, dale ¡Cállate! Fue Barto, gana Levan ¡Cállate! 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 ¡Dobre! ¡Cállate! Sí, sí Chancho Porcino No gana el guatone de hondo Hoy gana el negro fino Si ganai mi amigo Te felicito Pero por una razón Porque te inscribiste conmigo Prieta de chillán Mira que yo empiezo Yo vengo con el dab Porque yo te gano Lo dice mi freestyle Ese paso A ver si lo sacai Ese paso lo sacai A ver si ahora te cuenteai Hermano no oye el celo celeste A ver si ese paso lo sacai A ver fuso Saca este Me parece que entiende que yo vengo La frase que ya vengo compañero Yo te callo Que paso te gano Y lo dice en mi año Mostraste la guata Chucha un calugón pelayo Un calugón pelayo Y vos con ese hocico Parecí el pollo caballo Lo que te hace daño El mahuatón de todo el mundo Mi obligue proporcionalmente A tu muslo Que paso Te trapaste Vos no soy más certero Vos tenia el hocico Como un oso hormiguero Hermano Entiende Rápido y puro relleno Ya te gane un EB Siguiente Caca de Venom Caca de Venom No dice otra cosa A caca de Venom Máscale la venosa Es fácil decirlo así Ya la dije en el bustamante Oso hormiguero Yolo hormiga Y aquí el elefante Y aquí te destrozo De verdad que te destrozo A vos te gusta el venoso Ven Oso Oso Oye Es la mía Julián transgreso Ven Oso Weón Te la adiviné Y todos creen Que fue grandioso Yo tengo todo carambur Y lo saco solo Ven Oso Que te gana Ricitos de oro Yo aquí los concuerdo Ricitos de oro Ricitas de negro Yo tengo el rap Eris de negro Yo soy negro Yo soy Men in Black Eris Men in Black Yo Cano Tutti Black Cops Te voy a disparar De iguatón Hijo de la maraca No soy Ricitos de oro Soy Ricitos de plata Soy Ricitos de plata ¿A qué le dais el corte Si esa hueá Se la robaste una maraca Se la robaste una maraca Eso es acero quirúrgico Esto es plata Esto es plata Yo escuché Que esto es guata Se la robé una maraca Una come polla Por eso de que fue espasa Tu mamá ya no tiene joya Tres, dos, uno Tiempo Me mamó la joya Mi madre tiene razón Yo a la tuya quería un diamante Pero encontré un carbón ¿Qué le va a hacer? Yo aquí te electrocuto Esteroflaite Soy el chiqui del diamante en bruto ¿Vas un culiao, hijo de la perra? Amo un collar No te cae ni de pulsera Hablaste del príncipe Perciabón No del reloj de arena En el ralé Con Cherumare Última era Era Lo dicen tus problemas Hermano Tu vieja me espera Tu vieja me espera Y es menos que voy Me gusta la cristianera ¡Aplausos! 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 Ya lo saben, digis Batallón patentado por Dead Battles Ok ¡Jete! ¡Jete! ¡Vamos a saber! ¡Vamos a saber qué sucede! Si fuso en el campeón Obarto va a seguir aquí dando la vuelta A ver si puede ser campeón ¡Cabros! ¡Ey! ¡Todos juntos! ¡A partir de tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hay reto!